Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El oratorio de la Iglesia Santa Bárbara de Arauca no se salva de los delincuentes, el fin de semana ladrones ingresaron y se robaron la ofrenda. Hasta la Iglesia no se salva de los delincuentes en el municipio de Arauca, el fin de semana ladrones hurtaron la ofrenda del oratorio de la Catedral Santa Bárbara de Arauca. Ayer domingo, en las horas de la tarde, entraron aquí a este oratorio, que es un lugar donde el Santísimo se encuentra expuesto las 24 horas, y es un lugar donde las personas que deseen entran a hacer su visita al Santísimo, a hacer un rato de oración, un rato de reflexión, a leer una página de un libro de espiritualidad, a leer la Sagrada Escritura, en fin, a tener un momento de recogimiento y de adoración. Ese es el objetivo del oratorio. El oratorio tiene un aire acondicionado para todo el día, tiene unas luces, tiene los reflectores de los vitrales, y hay que pagar a una señora que hace aseo dos veces por semana. Según el párroco de la Catedral Santa Bárbara, la ofrenda del oratorio tiene su objetivo específico. Las personas que de buena voluntad y de manera generosa, después de hacer su oración, depositen su ofrenda, esa ofrenda tiene ese objetivo, pagar los costos de la luz eléctrica y el mantenimiento y el aseo del lugar. Pues el día de ayer, en las horas de la tarde, alguien entró, estaba solo el oratorio, y entonces destrozó la alcancía y se robó las ofrendas que se encontraban ahí. ¿Hasta el momento el párroco de la iglesia no ha instaurado la respectiva denuncia del hurto? Pues hasta el momento no ha quedado tiempo de ir a poner la denuncia. Esperamos más bien que la gente de buena voluntad. El parque vive lleno de personas, la puerta es de cristal que se mira para adentro, y es mucha la gente que pasa por acá y conoce. Más que poner denuncias, a mí me parece que es que todos los araucanos tomemos conciencia que este es un lugar para todos y es beneficioso para todo ser humano que quiera entrar un ratico a tener un momento de reflexión, de encuentro consigo mismo. Al parecer los delincuentes portaban todas las herramientas necesarias para poder romper la lámina de seguridad. Sí, yo realmente entiendo que la persona traía todo lo necesario porque se nota que traía ya elementos muy, muy fuertes para forcejear y para romper la lámina metálica. Primero, es una persona experta, son expertos en robos, expertos y luego cuentan con los elementos y con las herramientas apropiadas para hacer esta clase de obras. La persona que urtó la ofrenda del oratorio alcanzó a cortarse con las láminas porque en la pared quedaron manchas de sangre.